¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá? ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? Gracias.